Indio otobano Indio otobano Indio otobano Indio otobano Indio otobano Indio Toma Sombro y rompe de la selva Pobre todo ha perdido Duerio antiguo de la flecha Indio Toma Indio Toma Llorando del tiempo Calés Del comacho Cibernés Llorando por mi campamento De mi raza La América es De mi raza Mi raza Te guía Guarete Es la América Es Es la América Es lo badueño Como antes del bagre Y también Cazador de la charata La onza El tatu Toda rey de Yerara Guazupuya Guaraz El gualama Es mío Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Indio Toma Yo Yo He encendido Tus jaciques Tus hermanos chihuacos Aquí Aquí pones Mojopie Sombras de cocta y no hue Te Viejos brujos de los montes No andan No andan en Os Os Hijos Que Andan Buenas Cante Pobre Y 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 ya todo va a